Mariachis de México y Estados Unidos se reunieron para celebrar el Día del Músico con Mañanitas a Santa Cecilia, la patrona de los músicos, festejo que fue realizado en la plaza que lleva el mismo nombre, Santa Cecilia. Los violines, guitarra, arpa, guitarrón y contrabajo hicieron que todos los asistentes disfrutaran con su familia de un día lleno de música mexicana, con los sonidos que emitían los admirados instrumentos a cargo de los músicos. La plaza Santa Cecilia lució colorida, las familias además de disfrutar de la gastronomía del lugar también tuvieron la oportunidad de apreciar el arte étnico de México a través de trabajos artesanales exhibidos mediante prendas de vestir y juguetes. La plaza Santa Cecilia se vistió de gala para festejar el Día del Músico con Mañanitas a la patrona Santa Cecilia, una de las primeras entradas urbanas a la ciudad visitada por turistas de China, Corea, Japón, Australia, Dinamarca y Rusia. Con información de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.